¿Nombre? Jorge Roldán ¿Estudios? Por supuesto ¿Idiomas? ¿Inglés, alemán, francés, portugués? ¿Y computación? Si en computación todavía estás en pañales, prepárate en ICM, que te ofrece tres carreras técnicas y cursos modulares de paquetería y programación. Inicio septiembre 2 y 7. No te confundas, nadie enseña mejor computación que ICM.